I mean, you guys can know everything when it comes to boxing, because this is what it is, sports, boxing, everything, you know? My life ain't about being a novella, you know? It's not a show like that. Tio Fimo Lopez ha sido elevado de categoría. Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo de Valerio Moreno desde Milwaukee, en Wisconsin. Bienvenidos. Tio Fimo Lopez de Ruth B. López. Tio Fimo Lopez ha sido nombrado o designado por la Organización Mundial de Oxeo como un supercampeón en las 140 libras. Supercampeón. ¿Qué significa esto? Que Tio Fimo Lopez puede subir a las 147 libras para pelear por un título que quedaría vacante. En el caso de que Crawford, que va a subir a 154, se quede en 154, no regrese a 147. Entonces, Tio Fimo Lopez, Brooklyn López, podría pelear entonces por ese título vacante de la OMB, de las 147 libras, sin perder su título de las 140. Ese es el beneficio que obtiene un boxeador si lo nombran supercampeón, en este caso de la Organización Mundial de Boxeo. En realidad, Tio Fimo Lopez estaría subiendo a 147 libras para ser el retador obligatorio, mandatorio de Crawford. Pero yo no creo que esa pelea se vaya a dar. Crawford contra Tio Fimo Lopez en 147 libras, no creo que se vaya a dar. Creo que Crawford está buscando otras cosas, subiendo a 154 para pelear ante Spence. Y ya luego quizás subiendo a 168 para enfrentarse a Canelo. No creo que se quede en 147 para enfrentar a Brooklyn López. Una pelea entre López y Crawford en 147 sería una pelea buena, una pelea interesante. Y me preocupa, yo creo que Crawford en este sentido derrotaría mentalmente a Tio Fimo Lopez. Pero Tio Fimo Lopez creo que no estaría, yo no digo preparado, sino todavía no ha aprendido a manejar la presión de una pelea de ese tipo en 147 libras. Ante un boxeador de ese tipo me refiero, un boxeador muy mañoso, un boxeador con mucho colmillo, un boxeador con mucha escuela. Me refirmo a Crawford, él le gana a Lomachenko, quien es tan bueno o mejor que Crawford, porque lo superaba físicamente, lo superaba en peso. Y le gana a Taylor porque él es mejor que Taylor. Para mí Taylor era un boxeador que estaba overrated en 140. Pero Crawford era un boxeador sólido en 147, aunque yo siempre he dicho que no ha peleado en realidad con un boxeador. Lo que yo he dicho de Crawford, y esto es lo que yo creo que ustedes lo entiendan, no es que yo le he dicho que Crawford es un muerto, sino que para mí no ha peleado con un boxeador realmente peligroso de la calidad de los posicionadores que se han enfrentado a Canelo. A eso es a lo que yo me refiero y esto ya yo lo he dicho en otros videos. Teofimo López, sería difícil quedarse en 140, en 140 para enfrentar a rivales que ellos consideran peligrosos. Para mí, en realidad es 140, aparte de Heaney, yo no creo que haya un boxeador que realmente le pueda ganar a Teofimo López en este momento. Y ellos mencionan a Arnold Barbosa Jr., a Gary Antoine Russell, a Richard Hitchens, a José Carlos Ramírez. López le gana a todos esos, a todos esos se lo gana. A Barbosa Jr., a Antoine Russell, a Hitchens, a José Carlos Ramírez. Teofimo López le gana a todos ellos. La pelea difícil sería con Heaney. Y sería difícil porque Heaney nuevamente es un boxeador muy mañoso, un boxeador que no ofrece pelea, un boxeador que puede mentalmente romper el plan, si es que tenga un plan, Teofimo López en una pelea. Esa es la duda que tengo yo con Teofimo López. No es la parte física, no es su condición, no es su talento, no es su velocidad, no es su poder. Es la parte mental. Y un boxeador que explote mentalmente la debilidad de Teofimo López, le puede ganar. Como hizo Cambosos, que sencillamente lo abrumó y explotó el hecho de que él no tenía un plan para esa pelea. Y que obviamente no podía hacer el peso. Teofimo López, el Brooklyn López. Entonces, la idea aquí sería la movida lógica de Teofimo López subiendo a 147 libras. No para enfrentar a Crawford, ya sabemos. No para enfrentar a Crawford, Crawford subiendo a 154 para pelear con Spence. Luego a 168 posiblemente para pelear con Canelo. Lo que nos referimos es que Crawford va a dejar vacantes esos títulos de la 147 libras. Va a dejar vacantes todos. Uno de ellos va a ser el de la OMB, que es donde Teofimo López lo va a colocar como un rival o retador obligatorio o mandatorio. El 21 de octubre se va a llevar a cabo una pelea entre Alexis Rocha y Giovanni Santillán. Supuestamente esta pelea va a ser por el título vacante de la OMB de la 147 libras de Pesso Welter. Pueden pasar dos cosas, porque todavía Crawford es campeón, 147, pero puede ser que como él no defienda su título a tiempo, se lo quiten, ¿no? Se quiten el título, lo despojen de la corona y el ganador de Rocha contra Santillán se ha declarado campeón OMB Welter. López le gana a cualquiera de estos dos, a Rocha o a Santillán. Entonces, esa yo creo que es la movida lógica de López al ser declarado supercampeón de la OMB en 140, pelear contra el ganador de estos, Rocha contra Santillán, y entonces él queda como campeón de las 147 libras sin necesidad de enfrentar a Crawford. 19 y 1 con 13 victorias por la vía del cloroformo. La vía rápida, solamente a mí no me preocupan los Barbosa Jr., los Antoine Russell, a esos bolsos no me preocupan. López le gana a cualquiera de esos en 140, en 147. Spence tampoco va a pelear nuevamente en 147. Yo creo que él va a terminar peleando por ese título, por el ganador de entre Santillán y Rocha. Y nuevamente les quiero recordar a ustedes que tanto hablan de que los boxeadores esquivan y que Canelo no se enfrenta a los boxeadores que son realmente sus... que esquiva, y en cierta razón, ¿no? Que no ha peleado contra Benavides, que no ha peleado contra Morel, que esperó mucho tiempo para pelear con el Triple G, etcétera, 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 etcétera. Todas esas... Y hablan de otros boxeadores que esquivan a sus rivales. Teófimo López. ¡Brooklyn López! Es uno de los pocos boxeadores que ha peleado con los boxeadores peligrosos, que se ha enfrentado con los boxeadores peligrosos, con los campeones, con los supercampeones, con el mejor libra por libra, con los mejores de la historia. Y a Lille ha ganado. Cuando él gana el título de la FIFA, peleó contra Comis, Richard Comis, que era campeón en ese momento, un extraordinario, pero ahora lo noqueó en dos asaltos, dos asaltos. Lo destruyó ahí en el Madison Square Garden. Luego, la pelea imposible ante Lomachenko. Pase lo que pase, ustedes pueden considerar lo que sea, si la decisión fue mala o fue buena, como sea, si Lomachenko no peleó en los primeros de la salto, etcétera, López se lo ganó. ¡Se lo ganó! Y luego, ante Josh Taylor, otro que era supercampeón, 140, etcétera, absoluto, invencible, López se lo ganó también. Se lo ganó bien. Pierde ante Camboso, ¿por qué? Obviamente, ese no era López. Totalmente fuera de orden, fuera de ideas, sin ideas, sin esquina, fuera de peso. Se había dejado de golpear por la montaña humana antes de la pelea. Para mí, entonces, López ha sido el goceador que de verdad se ha arriesgado en los últimos años ante goceadores peligrosos. Más que cualquier otro, más que los Crawford, más que Canelo, más que cualquier otro. Tío Fimo López, el rookie López, ahora como 140 libras, supercampeón, potencialmente para buscar un título en 147, pero no ante Crawford, tampoco ante Spence. Aurelio Moreno, gracias.